Mi nombre es Juliana y es mi mejor amiga Mariana Aquí pues le presento mi mascota que se llama Emma Tiene dos meses, es súper dañina, la compré junto con un amigo Tiene también su hermanito, es súper juguetona para nosotras Bueno, especialmente para mí no es una mascota Para mí es como si fuese una hija o una compañera Porque esta es buena, es un malo momento conmigo, me la lleva a todas partes Mi perrita que es muñeca, tiene tres años de edad, es mi consentida Lo que más le gusta a usted es dormir y echarse Y obviamente ya tuvo dos veces cría y va bien, es la única conciencia de mi familia Saluda a mi mascota y siempre a todos les toque que su mascota la pusieran como un hijo para ella Bueno, ella se llama Luna, tiene cinco meses de edad, me la regalaron Y es muy muy dañina, cada vez que llegamos al cuarto la vemos que le hace siempre algo Pillamos chinelas, zapatos, papel higiénico desgrosado Es tremenda la gana Y es como una hija más en casa Es la dulada Es la dulada, es la legrita de suerte Sí, la sacamos todos los días A veces la llevo al trabajo y en la noche la pasan pasas y las sacamos todas las noches Mi nombre es Angie Yo soy Beatriz Porque ella se llama Luna y mandamos saludos a mi mascota Me llamo Henry Le presento a mi mascota Federico Muy Terry Tiene tres años Es como mi hijo Inofensivo Cariñoso, tierno Y estoy pasando por acá Entonces toco pasear todos los días, media hora Buenas tardes, yo me llamo Reina Acá estoy con el perrito que se llama Federico Es un miembro de la casa Es como su hermanito Le mandamos saludos A mi mascota A mi mascota Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!